y era feliz viendo en mi mesa un plato de arroz con huevo y se me dando a los ojos de la que me hacía ¡Qué bendición! ¡Cómo me amas Señor! ¡Tengo para comer un poco de arroz con huevo! ¡Qué bendición! Y muchos de nosotros tenemos mucho más y así nos bendice mucho más, mucho más y por ahí lamentablemente cuando tenemos mucho dejamos de ser agradecidos porque hasta creemos que es obligación que el Señor tiene que bendecirnos porque somos sus hijos, tiene que bendecirnos no nos vaya a pasar como los días leprosos no se perdieron, se sanaron, no se perdieron entonces hermano mío lo que quiero que quiera en tu corazón es no importa las batallas que hayas luchado lo más probable es que en cualquier momento, si no te has cansado muchas veces ya, te vas a cansar en cualquier momento en ese momento deja jugar más de lado Señor, mi fe es que tú eres el gran victorio tú eres el gran victorio yo no puedo ser malo de hecho, de hecho, hay un versículo muy, muy, que viene mucho al caso en vano es que el arbañil construye su casa si el ingeniero no es Dios así, la voz es no, que en vano es vela la guardia, si Dios no está en la casa ¿la ves más fuerte, hermano mío? ¿cómo? dice que si Dios no está en el hogar, en vano es vela la guardia ya, es yo no sabía de que en vano el arbañil construye la casa si Dios no construye la casa, en vano es vela la guardia es Dios es el que hace si Dios es el que hace, te provee todo si solo lograr, si solo te convencías de verdad que delicia que descanso que descanso para el alma para la mente, para el espíritu es confiar en el Señor pero decir no, no más nada no me interesa lo que pase mañana no me importa no me importa yo sé que tú harás yo sé que tú harás lo que mi corazón necesita muchas veces pedimos, y pedimos, y pedimos y a veces no exhibimos lo que pedimos y la palabra dice, es porque pedimos mal es porque lo que estamos pidiendo no nos conviene lo que estamos pidiendo no glorifica el Padre entonces confía en lo que está pasando es porque el Señor así quiere que pase no hay proceso que el Señor no tenga un principio y un fin el Señor te dice Pedro todo esto se va a estar a perder hoy y el domingo a las 4 de la tarde ese auto está en lista estoy poniendo el ejemplo del auto hablemos de enfermedades hablemos de desempleo hablemos de un montón de problemas que ahora en estos momentos para nosotros es un mundo el desierto el Señor tiene un principio y tiene un fin depende de ti escucha bien esto depende de ti de la confianza que tu pongas que ese desierto el pez que dure 3 meses como el Señor había más o menos prometido a Moisés desde Egipto hasta la guerra prometida que iba a durar depende de ti que dure 40 años depende de tu desconfianza depende de tus fuerzas que ese desierto dure 40 años cuando tú le pones todo al pez del Señor pero de verdad le dice el Señor de verdad no me importa lo que lo que pase que sea la tu santa voluntad es que el Señor va a decir ¿cuántas dos se ponen? ¿cuántas dos se ponen? ¿cuántas dos? 288 ¿cuántas dos se ponen? ¿verdad? sí me preguntaste lo que ya está ¿cuántas dos se ponen? ¿ya está listo? a ver ¿cuántas dos se ponen? ¿cuántas dos se ponen? ¿cuántas dos se ponen? escucha esto ¿qué? 288 me extrañó que me preguntara esto en medio de una enseñanza y yo me preguntando esto ¿cómo se escucha? como como Chacho Puiza como lo dice yo dije ¿por qué me estarán preguntando esto? ¿se ayudan a enseñar? ¿lo tenés que ver? y dije bueno si se lo puede preguntar de nuevo voy a buscar la respuesta así me inventé y ya me preguntó ¿entendieron? 24 por 10 sí, no, no no importa el resultado ¿entendieron lo que pasó? ¿qué pasó? yo le pregunté ¿cuánto es? 12 por 24 así y eso es lo que el Señor te pregunta a ti o en este caso me lo preguntó a mí ¡paf! sin auto ¡paf! sin trabajo ¡paf! una enfermedad ¡paf! una muerte de alguien ¡paf! una sacajación ¿qué es lo primero que pasa? sorprender ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? si yo voy a misa todos los días y te juro que yo canto e intento cantar lo mejor posible ¿por qué me me pasa esto? una prueba y una prueba es exactamente igual que un examen en un colegio y aquí lo que dice yo la primera vez que me se me rompió el auto ¿qué voy a hacer? ¿por qué? ¿qué de ahora? ¿por qué? ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? ¿qué por qué? ¿qué? y se abrió ese auto y volvió a acarrear el auto ¿qué es lo que dice el Señor? me preguntó otra vez ¿qué es lo que dice el 12x24? ¿y otra vez lo hizo? ¿y otra vez? ¿pero otra vez? ¿y otra vez? ahora con que lo respondo al tiro porque el Señor le dio la sabiduría para decir uy, el loco este me va a preguntar de nuevo por favor no voy a ganar 10 pero a mí me costó mucho tiempo busca la solución y ahora que la encontré pero la encontré porque él me la vio porque él me dijo ¿cuántos datos por 24? que se haga tu voluntad aprendí bueno, se ve que no aprendí todavía porque mi auto todavía está en el taller pero por lo menos ya señor que se haga tu voluntad y eso es el examen cuando el señor te pone una prueba te pone otra prueba y tienes otra prueba y todo es cierto es interminable y tu juego es pesado el señor te viene y dice hace rato que sonso hasta cuando vas a caer en ese desierto hasta cuando no vas a entender que la carga es mucho más libera cuando me la das a mi hasta cuando vas a entender que soy yo el que lucha por ti tu no puedes solo no puedes va a llegar el momento que tu fuerza no la da más y ahí vas a quedar como esos 200 siento que al final el señor nos dignificó y le dijo me importa yo te conozco todas las batallas que has luchado te voy a dar la recompensa igual igual no solo que levántate cierra tus ojos un poquito por favor las batallas cierra tus ojos un poquito y así Bueno, no sé Probablemente que esté al lado tú Y tampoco sabe lo que está pasando Lo conoce el Señor Pero ahora yo te voy a declarar A mi Dios Que no importa lo que esté pasando No importa, de verdad que no importa Señor Es más, no te pido solución ahora Hazlo tú a tu tiempo Cuando tú quieras Creo que sí voy a proponerme Señor No quiero prometerte Porque no voy a hacer cosas que falle Ni un mes más Y me siento otra vez culpado Pero voy a proponer De verdad que voy a hacer todo lo posible Para decirte que en ti Confía en mi cruz Y en ti La cosa Y en ti Confía en mi corazón Que en ti Reposa mi alma Y dice Descansa en ti Vuelvo a ser feliz En ti En ti En ti Confía mi corazón En ti Reposa mi alma La cosa Y en ti A la cosa Y la cosa Y la cosa Esa Y la cosa A la cosa Gracias por ver el video